Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, pero más justo sería decir que es la cama la que hace extraños compañeros de cama. En cualquier caso, las parejas singulares que pueden servirnos para ilustrar cómo se crean alianzas en la política constituyen un género de larga raigambre en el cine y son un patrón narrativo tan firme y eficaz que da igual que todas sean iguales. De hecho, su virtud es esa, que todas son iguales y dan exactamente lo que prometen. Son como las películas de sustos, tan previsibles en sus conflictos y en sus giros, tan confortables que uno se siente con cada nuevo título como si estuviera de nuevo en el hogar en zapatillas. Los Oscars premiaron hace tres años Green Book, de Peter Farrelly, que siendo una historia real es exactamente igual que Paseando a Miss Daisy, de Bruce Beresford, que también se basaba en una historia real, convertida antes en novela y obra de teatro. Porque son las vidas de los hombres las que se copian y repiten mucho más de lo que lo hace el cine. Por eso, otra película, que también es exactamente igual que estos dos relatos, es la francesa Intocable, de Oliver Nakache y Eric Toledano, y excuso decir que también se inspira en dos personajes reales. La versión perversa y corrupta de este proceso es, por supuesto, El sirviente, esa enfermiza obra maestra de Joseph Lossi. El esquema narrativo es muy sencillo. Consiste en colocar frente a frente a dos personajes de ascendencia social, racial y cultural antagónicos, y cual si de un romance se tratara, ir contando los pasos de su improbable enamoramiento. El género es muy secundo y con pequeñas variaciones lo vemos en otra famosísima película, Rayman de Barry Levison, en la que el antagonismo descansa en la enfermedad del personaje de Dustin Hoffman, que padece de dos trastornos psíquicos, el llamado Síndrome del Sabio y el Síndrome de Fejet, también conocido como Síndrome Opitz-Cabellia. Y, por supuesto, la historia también está inspirada en personajes que existieron realmente. Existe también la variable con niño, que va desde la peripecia del forajido y su rehén, que narra la mayúscula Un mundo perfecto de Clint Eastwood, hasta la incómoda León el profesional de Luke Besson. Ese envejezamiento entre los antagónicos, que ayudó a uno a crecer y al otro a redimirse, a veces a los dos a crecer y redimirse, está también en el videojuego The Last of Us, de Neil Druckmann, que pronto se convertirá en una serie, en la película En la carretera, que adapta la novela homónima de Corman McCarthy, y tiene sus versiones puramente románticas, como Un día inolvidable, con George Clooney y Michelle Pfeiffer, cuando Harry encontró a Sally, Notting Hill, y un inacabable, etc. Pero las que más interesan para la política son las primeras, las que suponen un encuentro entre dos personas que ocupan lugares opuestos en la jerarquía y que seguramente no van a abandonar. Son personas programadas para despreciarse y que acaban descubriendo en sí mismas un respeto inesperado por el otro. Uno de los motivos de las dificultades de entendimiento de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias entre 2015 y 2019, al margen de las evidentes razones estructurales y las resistencias sistémicas, no todas ellas legales, fue el modo en que ambos encarnaban la antítesis del otro. Había una evidente condescendencia política del líder socialista hacia el fundador de Podemos y un aún mayor desdén intelectual del segundo hacia el primero. En 2019, Sánchez llegó a quejarse a su entorno de lo irritante que le resultaba la arrogancia académica de Iglesias, y éste siempre consideró al hoy presidente un hombre incapaz de enfrentarse con determinación al sistema y sin las habilidades necesarias. Pero no transcurrieron muchos meses antes de que su colaboración en el gobierno sembrara en ambos un inesperado y mutuo respeto e incluso admiración. Nuestra película se cerraría con una anécdota hermosa. Sánchez había recomendado a Iglesias la serie francesa Baron Noir. Meses después, medio en broma, Iglesias se quejaba a Sánchez de que él nunca lo recibía en la Moncloa, como la presidenta Amélie Dogendó recibió a Philippe Ripaer en el Elisio con un almuerzo en el jardín. La siguiente vez que Iglesias acudió a la Moncloa, Sánchez lo esperaba en el jardín bajo una pagoda. Antes de los títulos de crédito de esta película, añadiríamos un pequeño texto sobre el futuro de los personajes, que diría, cuando Iglesias dejó la política institucional por propia voluntad, Sánchez le deseó suerte y prometió mantener el contacto para consultarle cuestiones políticas. Sin embargo, nunca lo hizo.